Grupo Combinados Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor Y como la goza, en la Unión Americana Y la República Mexicana Sabrosito, sabrosito, báilale Dominados Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor Ya tengo otro amor Ya tengo otro amor Gracias.